Saludos amigos de la página de Deporte en Común, su comentarista Ebermundo de Atascón. Una vez más el equipo deportivo Cali se deja sacar el resultado del bolsillo. Prácticamente cuando ya en las postimerías, en el tiempo de edición, se creía que el Cali terminaba cerrando el partido el 1-0, infortunadamente se descuida y aparece el goleador, aparece Borja. Lamentablemente Cali, que de primer tiempo tenía que haber estado ganando el partido por el penalti que se cometió y que lamentablemente cobró mal Puletix. En el segundo tiempo sale con otra actitud y los cambios al Cali le surten efecto. Entró bien Ortega en la acción de gol, muy bien Ramos, que logra golpearse de los goleadores de Junior, pasar a Ortega al espacio, ataca muy bien el espacio Ortega, centra, no alcanza a llegarlo con mí, pero sí la coge Kevin Velasco que está en un momento brillante, es la figura en estos momentos del equipo deportivo Cali, y castiga muy bien de pierna izquierda dejando a Viera sin reacción. Cali se monta en el partido y le quita la pelota al conjunto de Diego Junior. Cali vuelve a ser protagonista, vuelve a tener la pelota, pero ya en los últimos minutos el técnico Odudamel montó un 5 atrás, pero definitivamente el Cali renunció a la pelota y renunció a los espacios. Cali se recostó y rechazaba balones, rifaba los balones, rearmaba al Junior, rearmaba Cabrera, rearmaba Cariaco, y lógico estos jugadores que salen con la pelota permanentemente le apuntaban a Borja y le apuntaban a Valencia que también había entrado al partido del Junior, y entonces en esos errores del equipo deportivo Cali, de un tiro de esquina, una pelota que la cobran rápido, Inestrosa se la sirve precisamente a Cabrera, y Cabrera se la lanza a Borja y Borja le gana a Burdizo, increíble, Burdizo es mucho más alto que a Borja, y sin embargo le cabecea a Borja muy bien, un cabezazo espectacular, que lo ajusta al palo derecho en donde no puede llegar a Cebedo, que me sigue dejando dudas con sus salidas, es un jugador que duda mucho al salir, a quererse quedar con los balones y por ahí a veces regala ventajas. Afortunadamente Junior no le cobró en ese aspecto ayer, pero por ahí dubitó en dos o tres veces para quedarse con la pelota, pero increíble, increíble que el Cali ganando un partido, que lo tenía para manejarlo en los últimos minutos, porque estaba ya en el tiempo de adición, se dejó de quitar el resultado, y de esto es responsable el equipo en la cancha. Me parece que los mismos cambios que hizo Dudamel para el partido con Boca, los hizo ayer, o los hizo frente a Junior, la gran diferencia es que no pudo entrar John Vásquez, porque John Vásquez está suspendido en el campeonato local, pero la intención con Locumi era muy buena, Junior se había ido encima, ¿qué necesitaba el Cali? Tener la pelota, defenderse con el balón, y que un jugador como Ortega, que es el creador, el pensante, lograra sacar una pelota al espacio, a espalda de la defensa de Junior, y Locumi en velocidad, le hubiera metido al segundo, pero no, Cari renunció a la pelota, renunció a los espacios, le dejó tres cuartos de cancha al Junior, y Junior avanzó, ni cortó ni perezoso, con Cabrera, con Cariaco, con Valencia, con Borja, lógico, tenía con qué hacer daño, y Cari que le había regalado la pelota y el espacio, pues ni cortó ni perezoso, se fueron encima, y lograron conseguir el empate, un empate con sabor a victoria, y quedó la hichada del Cali frustrada, porque prácticamente el resultado está en el bolsillo, pero se lo dejó quitar el equipo deportivo Cali, por el mismo conjunto verde y blanco, si hay cinco atrás, más los dos volantes de marca, son siete, y está Ortega aquí, ocho, perfectamente, ocho jugadores, perfectamente pueden defenderse con la pelota, tener el balón, pero no, no hacían sino rifarlo, rifarlo, reventarlo desde atrás, Marcillo reventaba, Caldera reventaba, Burdizo reventaba, no cogían los balones, ni ganaban rebotes Congo, ni lo hacía Robles, entonces en ese aspecto, el equipo se fue desgastando, se fue desgastando, y en ese aspecto, Junior se fue encima, y ya después el equipo queda sin reacción, Congo después sale, entra otro jugador, en la mitad de la cancha, para darle manejo al equipo también, tampoco, eso surtió efecto, y en ese aspecto, el Cari resignó, dos puntos, que lo hubieran acercado, a la posibilidad de seguir soñando, aunque con esta derrota, con este empate, con esa obra de derrota, las matemáticas definitivamente, ya quedan mucho más complicadas, sin la posibilidad de clasificar, a pensar en Corinthians, se pensaba viajar tranquilo, con una victoria, ahora viajan incómodos, porque la verdad, fue un resultado, que dejó mortificado, a todo el mundo en la tribuna, por ahí algunos se metieron, con Dudamel, algunos hinchas, Dudamel le respondió, y después terminó el partido, lo calmaron, para que se entrara el camerino, porque la verdad, yo no le veo culpa a Dudamel, para mí es culpa del equipo, en la cancha, que le regaló la pelota a Junior, y Junior les hizo daño, y si el partido dura un poquitico más, hasta le gana el partido, recordemos que el Cali, pierde una pena máxima, en el primer tiempo, o sea que si Bureti, se hubiera marcado la pena máxima, Cali hubiese ganado 2-1, ya para qué hablar, de las cosas que no se lograron, el Cali empató, el partido fue entretenido, Junior generó muchas más llegadas, claro que levantó casi 11 tiros de esquina, no todos capitalizados, porque el Cali los controló, pero de todas maneras, Junior intentó llegar, provocando siempre, los cobros de pelota quieta, desde las esquinas, un abrazo amigos de la página, y que la pasen bien.